Gaby Bernal, para una persona que está todo el día de pie porque así es su trabajo, ¿qué puede hacer? Porque le duelen mucho sus piernas. Mira Gaby, el problema no es su trabajo. Hay personas que están de pie, es peor para las personas que están sentadas, pero aún las personas que están sentadas, la solución, o sea, si les duelen las piernas, te aseguro que si se cambian de trabajo, les van a seguir doliendo las piernas. El problema no es el trabajo, el problema no es que estés sentada mucho tiempo o paradas mucho tiempo, no, el problema es que cuando salen de su trabajo, no hacen ejercicio. El problema es que en su trabajo se la pasan tomando refresco y golosinas, chocolates, panes, tortas, lonches o como le digas, pero es que llevan una mala alimentación. Hace ejercicio, Gaby, hace ejercicio, pues levántate media hora más temprano para salir a correr 15 minutos, hace ejercicio, o sea, lo más barato es salir a correr, pero si tienes acceso a un gimnasio, métete al gimnasio, lo que te guste, métete a hacer box como mi hermano Luis, haz algo de ejercicio, no le echen la culpa al trabajo que estoy sentado tres horas y no me dejan parar, o soy mesero y estoy parado todo el día, o soy guardia de seguridad y no me puedo mover, no, no le echen la culpa al trabajo. Este, no, imagínense, sino los abogados que todo el día están sentados, estarían, serían los peores, no, 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 el problema está en lo que uno come, y cuando uno tiene la oportunidad de hacer ejercicio, tiene que hacer ejercicio. Jorge Luis Aldape, ahora vámonos al Facebook, Jorge Luis Aldape, te mando un abrazo y a toda tu familia. Ana, Ana Bella Leiva, ¿qué me puedes recomendar? Estoy tirando mucha proteína por la orina. Ana, ¿algún número para llamar? Claro que sí, Ana, a eso nos dedicamos, bueno, nos dedicamos a casi cualquier enfermedad, pero sobre todo tenemos mucho éxito en los pacientes con insuficiencia renal, con problemas fuertes del riñón, el cual, este, puedo deducir que es tu caso. Entonces, en todas las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, Naturismo Herbol, y ahí están nuestros contactos, el número de WhatsApp, es la manera más fácil para que te demos informes sobre la consulta vía telefónica. Y si vives en México, en cualquier parte de la República Mexicana, te mandamos el medicamento a tu casa. Y si vives en Estados Unidos, también te mandamos el medicamento hasta tu casa. Solamente que, este, medicamento hecho por nosotros en un laboratorio de Estados Unidos, y ese laboratorio, ya le hablamos y te lo manda a tu domicilio, a tu casa, en Estados Unidos. Y entonces, para tu problema de los riñones, consigue mucha, digo, consume mucha piña. La piña, muchas personas no les gusta comer piña porque les escalda la lengua. Y esto es porque no es una piña de buena calidad. Les voy a decir que es difícil conseguir una piña de buena calidad. A mí me cuesta trabajo, aquí en Guadalajara, me cuesta trabajo conseguir piña de buena calidad. Entonces, consume, no importa que esté mala la piña, o sea, no importa que te escalde, pero es muy buena para los riñones, hazte un té, hazte un té de la cáscara de la piña, la pones a hervir junto con la jamaica, y vas a ver cómo te va a ayudar para que no estés tirando proteína. Y pues lleva dieta vegetariana, Ana, Ana Bella Leiva, dieta vegetariana, es decir, nada de carne, pollo, pescado, marisco, salchicha, jamón, embutidos, nada de carne, de ningún color. Y si evitas también la leche, bueno, pues ya estás del otro lado, consume mucha agua. Agua, agua natural, puedes poner agua de limón, agua de guayaba, agua de mango, agua de la que tú quieras, pero agua natural. Y si quieres endulzarla, que sea con miel, azúcar, jamás. Ese es otro consejo que les quiero dar. El azúcar, pues tiran a la basura. Es que la miel está muy cara, les va a salir más cara la enfermedad por tanta azúcar. Más vale que tiren esa azúcar. Utilicen miel, o si no quieren gastar en miel, pues no le pongan azúcar. Así de fácil. Mari Gervasio. Saludos, doctores, porque en las noches al dormir se me entumen y me duelen las manos por completo. Uf, uf, Mari. Mira, pues, adivina qué es, es una muy mala circulación. No sé por qué causa venga esta mala circulación, porque si puede ser que tengas diabetes y entonces ya está muy relacionado tu mala circulación con la diabetes. Pero, ¿de qué es mala circulación? Es mala circulación. ¿Cómo activar la circulación? El té de sanguinaria, ese ayuda para la circulación. El betabel, un jugo de naranja con betabel, ayuda mucho para eso. El suero, el suero es agua, limón, bicarbonato, una pizca de sal y miel. Ese suero también te ayuda mucho para la circulación. Consumir suficiente agua, y suficiente agua me refiero a tres litros diarios de agua. Pero si vas a tomar, o sea, y no tomes leche, porque si tomas un litro de leche y luego tres litros de agua, entonces esos tres litros de agua ya no te sirvieron. Ya vienen siendo como dos, porque ya la leche ya te perjudicó mucho. O cerveza, ¿verdad? Si vas a tomar tres litros de agua y aparte una cerveza, no, pues ya esos tres litros de agua ya no te sirvieron igual. O sea, no, nada de alcohol, nada de leche. Y a tomar tres litros de agua al día. Más o menos. Si haces ejercicio, pues vas a tomar hasta más.